Habla. Muy cualquier cosa. Ya, hola. Ya, está bien. Mártelo por dentro. Y para sincronizar el audio y el resto. A ver si no, no se lo hable. Primera pregunta, directo a la cámara. ¿Quién es Katy? ¿Por qué estudió esa carrera? Y algo más que te gustaría agregar. Hola, mi nombre es Katherine Pérez Llanze. Tengo 25 años. Y estudié la carrera de educación primeramente. Porque yo considero que durante mis estudios primarios. No tuve la oportunidad de poder aprovecharlos. No tuve a alguien que me pudiese enseñar. O inculcar hábitos de estudio. Y eso es lo que yo veo en la actualidad en mi comunidad, en mi distrito y en mi país. Y por esa razón es la que yo decidí estudiar educación para poder aportar. Con mi comunidad, pero también con investigaciones a cómo poder ayudar a que estas tasas de desalfabetización puedan mejorar. Pero también estudié inglés luego de terminar educación porque es una de las herramientas actuales más necesarias en estos tiempos. Y te abre muchas oportunidades laboralmente y también a nuestras nuevas generaciones que lo necesitan. ¿En qué momento tu carrera fue el más duro para ti? Como que te hizo reflexionar. Durante mis años de estudio en la universidad hubo momentos en los que tuve que sacrificar muchas cosas. Como joven. Ya que la demanda era muy fuerte. Pero nada de eso permitió que dejase ningún ciclo. Y aún a pesar de que hubo inconvenientes con algunos cursos, todo eso fue para bien. Ahora, en la carrera de inglés, que fue cuando terminé los estudios y ya estaba trabajando. Hubo obstáculos por parte de comentarios de otras personas, ya que algunos me desmotivaban en el sentido de que no debía de estudiar mientras trabajaba o no lo iba a lograr o algo iba a salir mal. Pero cuando uno da el esfuerzo al máximo, al 100% y sabe equilibrar y sabe priorizar las cosas, entonces todo sale bien. ¿Quién consideras tú que te ayudó más? Ok, bueno. Primero la ONG, Make a Miracle. Porque pude contactar con ustedes. Ustedes me pudieron brindar ese apoyo económico, ese apoyo moral también, para poder alcanzar los sueños que tenía, que tengo. Y para poder tener esa seguridad de que puedo terminar unos estudios, sí tener que dejarlos o interrumpirlos. Pero así como la ONG me ayudó en ese sentido, mi familia fue un gran soporte. Ya que me inculcaron esos hábitos de estudio, mi nueva familia me inculcó esos nuevos hábitos de estudio. También me enseñó a ser perseverante, a luchar, a ser responsable en cada día. Y estoy muy agradecida por eso con la ONG, pero también con las personas que están alrededor mío. ¿Una anécdota divertida que te había ocurrido durante tu etapa de estudio? Bueno, muchas. Pero la que marcó más mi vida fue cuando estaba por el quinto ciclo. Y recuerdo que era el curso más difícil. Todos lo caracterizaban así. Di mi máximo esfuerzo, me quemé las pestañas, hice todo lo que se tenía que hacer. Y al final, cuando iba a ver mi nota, el ponderado, obtuve una nota desaprobatoria. Y entonces estaba sorprendida, enojada, porque se supone que iba a ser el mejor curso, supuestamente. Pero no fue así. Entonces recuerdo que fue todo un ciclo después de muchos papeleos, conversatorios con autoridades. Para poder subsanar esa nota. Gracias a Dios, mi profesora, la profesora del curso, me apoyó. Y al final, llegué a ser su ayudante de cátedra. ¿Pero fue algún error eso de la nota? Sí, fue un error garrafal. Pero felizmente se limpió mi imagen. ¿Qué es eso de ti que no mucha gente sabe y te gustaría que sepa? Bueno, mucha gente sabe que estudié inglés. Terminé la metodología para enseñar inglés también. Pero lo que no mucha gente sabe es que me cuesta o me intimida un poco hablar en inglés cuando estoy frente a un público, cuando tengo que traducir. ¿Qué extrañas en los días de estudiar? Lo que más extraño de esos tiempos es estudiar. Porque me encantaba estar en la biblioteca, me encantaba hacer las investigaciones, me encantaba estar en grupos y debatir y ver tantos temas a los cuales tú como estudiante te abocas al 100% y no tienes otra preocupación. Porque solamente tienes que estudiar y das al máximo. Eso extraño mucho. ¿Qué te ha enseñado la familia Make durante tu tiempo? Bastante, de hecho, en esta familia. Bueno, mucho. Número uno, hacer agradecidos. La verdad es que es una oportunidad que no muchos tienen, pero hacer agradecidos porque no lo merecemos, pero si está ahí, entonces uno tiene siempre que ver la forma de poder mostrar la reciprocidad también. Acerca de lo que tú recibes y también puedes dar. También aprendí mucho acerca de la bondad y la sensibilidad que uno puede mostrar con su prójimo. Porque uno no está para juzgar la situación de los demás, pero si tú puedes ayudar en algo, entonces lo haces. Y ahora directo a la cámara. Un mensaje para los que estamos empezando, los que están en mitad de camión, los que ya están a punto también de terminar. Unas palabras para todos ahí, para todos nosotros. Ok, a los que están empezando, les diría que es importante preguntar, es importante averiguar, es importante investigar, es importante poder formar vínculos con todos los que tú encuentres en el instituto, en la universidad. Porque eres nuevo y necesitas aprender, necesitas obtener todo lo que puedas para que tomes buenas decisiones de qué especialidad seguir, qué rubro continuar, cómo seguir estudiando o especializándote para cuando termines. Para los que están a mitad de camino, bueno, que perseveres, que continues hasta el final, que si tienes la oportunidad de ser ayudante de cátedra, hazlo. Obten siempre los primeros puestos porque la tesis es necesaria y si no aprovechas el tiempo que estás estudiando, luego es más difícil. Así que aprovecha y haz lo que tienes que hacer. Para aquellos que se están graduando o bueno, los que ya están finalizando, disfruta tus últimos tiempos en el instituto o en la universidad. No olvides que las amistades, los vínculos que tengas, te van a ayudar y van a permanecer hasta el fin, hasta que seas muy, muy, muy adulto. Entonces aprovecha ese tiempo y forma esas relaciones tan hermosas que luego van a ser ese soporte para cuando termines y quieras buscar un trabajo también. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la entrevista? Sí, o sea, la verdad es que tuve que ver otras entrevistas.